La verdad es que son dos victorias, las victorias siempre vienen bien, dos victorias distintas. El otro día remontada en los últimos minutos, se vio que el equipo podía ganar hasta el final trabajando. Y hoy lo hemos hecho desde el principio, hemos empezado trabajando con mucha intensidad, apretándole arriba, ellos no salían de su campo, y mira, pues un balón largo, una pinada, prude muy bien, y la apuesta y gol, hemos roto el marcador, y luego hemos tenido otro gol, pero bueno, hemos podido meter bastantes goles más, resultado un poco corto, pero bueno, lo importante es la victoria, coger la dinámica positiva, llevamos dos partidos y la semana que viene otra vez en casa intentar ganar. En los personales también se te ha visto, por ejemplo, la gente ya de Orihuda no vio, y yo creo que lo mejor para jugar a verlo es salir con el atalto con el que tú tienes que vivir, ¿no? Sí, la verdad que ha sido muy bonito ver al estadio aplaudirme, y bueno, yo siempre lo dije, yo soy un jugador de trabajo, creo que la gente ve el trabajo y lo sabe recompensar, y nada, seguir, ayudar al equipo al máximo, cuando el entrenador decida ponerme, pues hacerlo así de bien, e incluso mejor, y nada, no me queda otra. Muy contento. Pues sí, parece que hay un plan muy definido, que cada uno sabe lo que tiene que hacer, que se juega en equipo, ya no sé, pues individualmente, que es algo que cuando tú llegaste, pues era un poco... Sí, la verdad que el entrenador ha dado una ideología al equipo muy buena, sobre todo primero trabajo e intensidad, y a raíz de ahí que cada uno sabemos nuestras cosas, nuestras cualidades para el equipo. Entonces nos ha metido mucha intensidad, mucho trabajo, el que estemos juntos, y creo que se está viendo en el campo, y esa es la clave del éxito, que el equipo vaya a una y remar todos en la misma dirección, y luego cada uno saque sus cualidades, saque sus cosas, y meta los máximos goles posibles y asista. Y la verdad que está yendo muy bien, desde que está el Mixte lleva cuatro partidos, tres victorias, y la desgracia derrota de Orihuela, por circunstancias, empezando ganando. Bueno, aquí, yo creo que en el castell, ya vamos a decir, pues, en jugar con un movecasio como tú, yo no sé si, si en los primeros partidos, te das cuenta de que no acaba de explotar, el equipo no te acaba de encontrar, no acaba de explotar tus virtudes, y que ese proceso un poco de aclimatación, tanto del equipo a ti como tú del equipo, pues, ha cambiado en los primeros partidos, teniendo en cuenta que, bueno, fuiste, participaste, nos trae goles del ECHE, y también has participado en el 1-0. Bueno, sí, yo soy un delantero de unas características específicas, como sabéis o como se ve, y el equipo se está adaptando. A mí es difícil coger la dinámica conmigo, las peinadas, como la aguanto, donde la he hecho, pero mira, Pruden, Carrillo, tanto Gajska como Rubén, todo lo que es Charlie, todo lo que juega está adaptándose bien, y me viene muy bien que se adapten a mí, así podré jugar más partidos, que el Mixte vea que me compenetro con los demás, y muy, muy contento, muy contento por participar, muy contento por que el Mixte cuente conmigo, y muy contento de hacerlo bien y de ganar. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!